Porque todos los que llegan a este canal tienen algún interés en Japón, pero ¿qué tanto conocemos de ciertas realidades? Son los trabajos de índole, de adultos. Es la pobreza infantil. Antes de comenzar, quiero recordarte que no olvides suscribirte y que si se ve de tu agrado, dejes un like. Asimismo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Konnichiwa, Misaki desu. El día de hoy les traigo un video bastante especial. Nuevamente les voy a hablar de una película japonesa muy interesante y que a la vez nos muestra un lado distinto de Japón. Claramente es una historia que tiene los rangos de ficción, pero aún así me parece que vale la pena mencionar porque todos los que llegan a este canal tienen algún interés en Japón, pero ¿qué tanto conocemos de ciertas realidades? Así que sin darle más largas a esto, ¡comencemos! No les voy a dar spoilers, voy a hablar de los personajes o ciertos problemas que se dan, pero definitivamente no van a escuchar por allá, es que en la última escena que llega tal cosa que a este le pasa esto. No, 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 obviamente no, para que ustedes se la vean. Entonces aquí lo que voy a hacer es que les voy a dar los datos generales y la trama. Si ya te la viste, por favor vea este minuto donde empieza como tal el análisis y las cosas que para ti de pronto pueden ser en cierto sentido nuevas. Esta película fue estrenada en el año 2018, dura 121 minutos, o sea las dos horitas, y ha recibido diferentes premios. Fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglés en el 2018, no ganó. Al Festival de Cannes, como tal La Palma de Oro, Globo de Oro, Premios BAFTA, definitivamente ha sido recibida bien por la academia y también propiamente en Japón. Entonces, ¿de qué trata esta película? Después de uno de sus comunes robos, Osamu y su hijo encuentran a una niña en la calle, con bastante frío, aterrorizada y sola. Al principio la mujer de Osamu no quiere que se quede con ellos, pero acaba apiadándose de ello. A pesar de sobrevivir con dificultades gracias a pequeños robos, la familia es feliz, hasta que un incidente imprevisto revela un secreto que pone a prueba los lazos que les unen. Esta película se llama Un asunto de familia en español, pero en japonés es Mambiki no Kazoku, que vendría a ser una familia de ladrones. No sé por qué se llama así en español, sabiendo que en inglés sí se llama distinto. Como les comenté en la trama y los que ya se la han visto, la familia gira en torno a sus vidas individuales y lo que viene a ser la llegada de una niña, que se encuentran y que estaba viviendo en una casa con un ambiente muy malo, razón por la cual ella en cierto modo escapa. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué aspectos podríamos comentar acerca de Japón? Lo primero que destaca a la persona que se ve la película es la pobreza infantil, porque digamos que uno de los protagonistas, o también se podría decir protagonistas, que es el niño Shota, él roba en las tiendas. Entonces, claramente Japón no es un país perfecto y si tú comparas los datos de Japón, van a ser muchísimo menores que en Latinoamérica, también en porcentaje personas con relación a la población y en general. No obstante, Japón también tiene problemas que tenemos que precisar. Frente a la pobreza infantil que vemos en la película, esto es algo que ha sucedido en Japón durante ya muchos años. Pero llama la atención que en el país no se tengan estudios propiamente del gobierno frente al tema. Yo estaba buscando información y me encontré con que es una realidad que ha sido en cierto modo invisibilizada y definitivamente nos genera preocupación. Se han dado varios estudios de países con economías fuertes, lo que viene a ser el grupo de los ocho, y se encuentra que Japón tiene una tasa de pobreza relativamente alta comparada con otros, en lo que pueden ser niños, lo que podría incluso decirse que uno de cada siete hogares. Mucho mayor a Gran Bretaña, Canadá, Francia, pero obviamente inferior a lo que es Estados Unidos. Estos niños que tienen pobreza, ¿en qué ambiente se encuentra? Un 50% en hogares monoparentales. Obviamente, si es solamente un padre que está liderando la familia, tendrá que trabajar varias horas y el niño también puede que se encuentre en ambientes que no tenga una escolarización, que el niño no vaya al colegio. ¿Qué pasa en la película y que Shota dice que los que van al colegio son solamente los que no pueden estudiar en casa? Bastante curioso. Hay varias organizaciones que buscan el bienestar de los niños, que están pendientes de los que pueden estar, digamos, que en situaciones de peligro. Esto ha venido aumentando con los años y aquí se habla de que el hogar con el niño y con el padre tengan unos 140 mil yenes, que es el equivalente a un poco más de mil dólares. Entonces, hay que tenerlo en mente. Tenemos otro factor que vemos en la película, que este sí no es ajeno para nosotros, como son los trabajos de índole de adultos. El tema, digamos, que es sexo. Acá tenemos a una chica que se encuentra realizando algo de este lado, no propiamente teniendo el contacto con el cliente, pero sí hay que destacar. En Japón sucede que hay muchas chicas que están en el entorno para ir a la universidad y requieren el dinero. Esto se sabe, lo he hablado un poquito con mi esposo, y se les ofrece trabajos de modelaje. Obviamente depende de cada quien si la persona sabe de este tipo de industrias y quiere entrar, pero muchas de ellas simplemente se les ofrece un trabajo de modelaje. Ya la realidad es que no están verdaderamente en esto, o ciertas chicas que te acompañen y predomina lo que vienen a ser mujeres jóvenes, incluso cierto punto adolescente, los uniformes, a pesar de que la industria es ilegal propiamente en Japón, pero hay muchas zonas grises o formas de pasarse esto. Zonas como Tokio, Kabukicho, ustedes pueden ver que tiene cierto aire, pero verdaderamente no saca hasta Nishinari, una que es bien pero bien fuerte, y que esto se disfraza como lo que viene a ser Ryori Kumiai, asociaciones culinarias donde tú vienes, los hombres van, tienen un servicio culinario, pero claramente es muy pero muy notorio que no es de eso. Con mi esposa hablé en este video para que por favor lo vean si están interesados, incluso tengo un video recorriendo el bar. La chica acá entonces está en esta industria para conseguir el dinero, ciertas causas muy peculiares, pero definitivamente esto es un problema propiamente en Japón, y hay asociaciones que quieren protegerlas. El último tema que vemos en la película y que llama la atención viene a ser los pachinkos en Japón. Esto es muy interesante porque generan muchísimo ingreso, lo que son estas, por decirlo así, casas de apuestas, y la maquinita de pachinko, que es como un pinball que hace pachi, 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 y por eso se llama pachinko. Se dice que puede generar 200 millones de dólares al año, tiene una gran cantidad de clientes, una de cada 11 personas puede que jueguen por semana, y definitivamente puede generar una adicción. A pesar de que en Japón el tema de las apuestas no es propiamente legal, siempre hay formas de pasarse, lo que viene a ser las regulaciones, el área gris. Y la abuelita, digamos que yo no diría que es una persona que tenga problema de pachinko, porque en muchas películas uno sí los ve, o series, pero definitivamente me llama la curiosidad. Yo los invito a que se vean esta película, es bastante interesante, la pueden conseguir en internet, y definitivamente se disfruta, la película tiene varias escenas, tanto de lo que puede ser, no sé, un poco de drama, estrés, y en general puedes descubrir Japón por medio de una mirada distinta. Agradezco que me dejen abajo todos sus comentarios, todas sus preguntas, si ya se han visto la película, comenten qué otra película consideran que es importante para ver, yo aquí les traigo el análisis, las cifras, y todo lo que yo mencioné en cuanto a datos, lo encuentran en enlaces en la descripción y comentarios. Para que por favor consulten y sepan mucho más. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, compartir con amigos, y que tengan un bonito día. ¡Mátale!